Este objeto de aprendizaje está relacionado con conceptos relativos al desarrollo del plan maestro propuesto, tomando como punto de partida el plan maestro inicial. Estudiaremos con detalle los datos necesarios para realizar el plan maestro propuesto y los pasos a seguir para la elaboración del mismo. Nos ayudaremos de un ejemplo real de una familia de productos formada por tres artículos. Al finalizar, el alumno debe ser capaz de realizar un plan maestro propuesto a partir del plan maestro inicial y de interpretar los resultados obtenidos. Recordemos que en la elaboración del plan maestro encontramos dos fases. La fase del plan maestro inicial, que solo considera el plan agregado, los pedidos en cursos y el tamaño del lote, y una segunda fase que considera otras variables y restricciones adicionales. El plan maestro propuesto es el que vamos a calcular en esta sección. Una vez realizado el plan maestro inicial, debemos ahora ajustarlo a la previsión a medio y corto plazo. Tenemos que tener en cuenta que estamos realizando el plan de producción de las primeras semanas del año y nuestros comerciales ya están saliendo a ferias, teniendo contactos con clientes y recibiendo los primeros pedidos. Por lo que considerar la previsión de ventas a medio y corto plazo nos ayudará a acertar mejor en la elaboración del plan de producción. Además, en esta fase se consideran datos de partida que no se habían considerado antes, tales como los pedidos pendientes de semanas anteriores, los pedidos comprometidos con clientes, es decir, pedidos ya firmados, y el incumplimiento del stock de seguridad, que son las unidades mínimas que se deben quedar en almacén con el objetivo de tener siempre unas unidades en stock que puedan cubrir urgencias o imprevistos de calidad o retrasos. El conjunto de datos de partida es el siguiente. Necesitamos conocer, por supuesto, el plan maestro inicial, también la previsión a medio y corto plazo por familia, los pedidos comprometidos, esto es, los pedidos ya realizados en firme de clientes, los pedidos pendientes, que son los que no se han servido la semana anterior y que se deben servir esa semana, pedidos en curso, que son los artículos que todavía no se han terminado pero que estarán terminados para esa semana, el resto de seguridad, el inventario inicial, que en este caso se corresponde con el inventario de la semana anterior a la planificación, y por último, el tamaño de lote, que indica el lote de producción o compra. En ocasiones los productos no se pueden fabricar o comprar de uno en uno, sino que se deben fabricar en lotes de X unidades. Esas unidades representan el tamaño del lote. Si no hay tamaño de lote significa que sí podremos fabricar o comprar de una en una y por lo tanto podremos pedir las unidades que nos hagan falta. Lo que tenemos con la planificación maestra propuesta es el plan de producción de cada artículo de la familia por semanas. Además, podremos calcular a partir de él las unidades que están producidas, pero no están comprometidas con clientes, lo que se conoce como disponible a prometer. De la fase anterior del plan maestro, obtenemos el plan maestro inicial. Esto es uno de los datos principales de partida. De hecho, lo que se hace en esta segunda fase es validar si con este plan se pueden hacer frente a las previsiones a medio y corto plazo y se cumple la restricción de mantener siempre un estado de seguridad en el almacén determinado. Esta es la plantilla de cálculo que vamos a utilizar para todos los artículos. Lo más normal es que partamos de datos de previsión mensuales a medio plazo de la familia, por lo que tendremos que desagregarlos por artículo y semana como en el plan maestro inicial. Una vez calculada la previsión mensual por artículo, ponderando la cantidad mensual de la familia, actuaremos de la misma forma que antes, repartiendo la cantidad mensual por semanas en función del número de días por semanas, tal y como hemos comentado. En el caso de haber decimales, se ajustarán las unidades en las últimas semanas del mes. La previsión de ventas a cortos generalmente la tenemos por artículo, tendremos también los pedidos comprometidos, los pedidos en cursos y el plan maestro inicial. Todos estos datos son datos de partida. Además, tenemos otras variables que hay que calcular, como la demanda, que se calcula a partir de la previsión y los pedidos comprometidos. Pervarecerá siempre la mayor de ellas. Además, siempre que haya previsión a corto y a medio, prevalece la previsión a corto sobre el medio, puesto que tiene menos incertidumbre. También se calcula el inventario final, que son las unidades que quedan al final de cada semana después de haber producido y atendido a la demanda. Y el disponible a prometer. Esta última variable me ayuda a saber cuántas unidades tengo disponibles para vender. Esta información es realmente útil de producción y el inventario final con las modificaciones pertinentes. Para calcular el inventario final de la semana, hay que considerar que lo que me queda es lo que tenía esa semana, menos lo que me han pedido esa misma semana. Lo que tengo cada semana es lo que había en el almacén la semana anterior, más lo que he fabricado esa semana, más lo que voy a terminar de fabricar esa semana. Lo que me piden, de momento, el plan maestro inicial sí que está cumpliendo con las restricciones del stock de seguridad. Pasamos a la siguiente semana, la semana 3. Parto de 1.350 unidades del mes anterior, tampoco fabrico nada esa semana. Lo que me piden se corresponde solo con la demanda de 520 unidades, por lo tanto me quedarán 830 unidades en el almacén. Veamos qué pasa la semana 4. Partimos de 830 unidades en el almacén. Sigo sin fabricar esa semana y me piden un total de 480 unidades. Si sirvo las unidades que me piden, en el almacén me quedarán 350 unidades, un valor por debajo del stock de seguridad, lo que me indica que esa semana debo producir para poder cubrir el stock de seguridad. Aunque solamente me harían falta las 50 unidades para llegar al stock de seguridad, que es 400, como el lote de fabricación es 2.000, tengo que lanzar una orden de 2.000 unidades. La anotación de 2.000 unidades la pondré en el plan maestro propuesto en la parte inferior de la tabla. A partir de aquí, seguiré calculando la variable de inventario y la de plan maestro propuesto también en la parte inferior de la tabla. Volvamos a calcular el inventario de la semana 4. En este caso, además de las 830 unidades de la semana anterior, tenemos 2.000 que hemos fabricado. Lo que nos piden sigue siendo 480 unidades, por lo que 830 más 2.000 menos 480 me quedan 2.350 unidades, que es lo que quedará en el almacén al finalizar la semana 4. Los datos que preceden a la semana 3 se copiarán directamente, también en la parte inferior de la tabla, para tener todos los valores válidos de las variables en las mismas filas. Sigamos con la semana 5. El inventario que nos queda al final es de 2.350 menos 450. Total, 1.900 unidades. Seguimos del mismo modo hasta la semana 9, Continuaremos del mismo modo con el resto de semanas. Podemos comprobar que en todas ellas se cumple el resto de seguridad sin necesidad de lanzar de nuevo un lote de fabricación. Si comparamos el plan maestro inicial con el plan maestro propuesto, realmente podemos observar que no hay un gran cambio. Solamente ha habido un pequeño ajuste en el momento de lanzar el segundo lote de fabricación que se ha adelantado una semana y el tercer lote de fabricación que se ha retrasado otra semana. Habrá casos en los que el plan inicial sea correcto y no se tenga que realizar ningún ajuste. Una vez calculado el plan maestro definitivo, y en este caso le restamos lo que ya tenemos vendido hasta que volvamos a fabricar otro lote, más el resto de seguridad, que es lo que queremos quedarnos en almacén. Según el plan maestro, no volveremos a fabricar otro lote hasta la semana 4 para poder comprometerlas a los clientes. El disponible a prometer no puede ser menor de 0, si sale negativo se pondrá siempre 0. Para el resto de semanas, el disponible a prometer se calcula restando al plan de producción de la semana los pedidos comprometidos hasta la llegada de un nuevo lote. Si no producimos, el disponible a prometer será por lo tanto 0, por lo que realmente no hace falta ni siquiera calcularlo. Vemos que tanto para la semana 2 como para la semana 3 el disponible a prometer es 0. Para la semana 4 fabricamos 2.000 unidades. En la semana 9 lo tenemos fácil, porque ya no tenemos ningún pedido comprometido, todo el lote de fabricación estará disponible para prometerlo a cualquier cliente. El resto de semanas, hasta el final, puesto que no producimos nada, no tendremos disponible a prometer. Sigamos calculando el plan maestro del resto de los artículos de la familia. Partimos del plan inicial del artículo 432, plataforma, con una participación en la familia del 42%. Introducimos los datos en la plantilla del plan maestro propuesto y calculamos las variables de inventario disponible a prometer semana a semana, tal y como hemos realizado en el apartado anterior, por lo que el plan maestro definitivo será el plan inicial. Procedemos a realizar los cálculos semana a semana. En este caso, de nuevo, se modifica el plan maestro inicial. La primera semana de planificación ya se incumple con la restricción de esto de seguridad. Es más, el plan inicial ni siquiera es capaz de satisfacer la demanda esa semana, si no producimos. El resultado final, el plan de producción por semanas, de los distintos artículos que conforman la familia de productos. En esta sección, por lo tanto, hemos aprendido a realizar todo el plan maestro propuesto de una familia de artículos, identificando claramente los datos necesarios de partida y los datos que se obtienen al final.